¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy hablo de Volkswagen, del grupo Volkswagen y su ID.3. Ya sabéis, este vehículo nos llegó el año pasado. Tenía que haber llegado antes del verano, unos meses antes del verano, pero al final tuvimos que esperar por diversos problemas hasta septiembre para que se hicieran las primeras entregas de este vehículo. Las primeras configuraciones de este vehículo, pues lógicamente eran las más caras, más elevadas. Ya sabéis que primero empiezan por los caros y luego van descendiendo. Aquí en España se podía configurar la versión Pro Performa, que es de 204 caballos, 58 kWh la batería y autonomía de 425 kilómetros. Esto por un precio de 36.145 euros. Y luego la Pro S, que sería igual de 204 caballos, ya una batería de 77 kWh, 549 kilómetros de autonomía a un precio de 40.615 euros. Bueno, pues ahora nos llegan más variantes, más económicas, de más acceso. Y bueno, pues estas variantes que en total son 5, la diferencia que van a tener con respecto a las más caras, pues no van a ser estáticas. Es decir, nosotros vamos a ver un ID3 y no vamos a saber si es el más alto, más bajo, no lo vamos a saber. No vamos a tener nada exteriormente ni interiormente que nos diga, oye, que este tiene menos equipación. No, la diferencia la tenemos en la motorización y el equipamiento, ¿vale? Y es bueno, pues algo que estéticamente no vamos a ser capaces de ver, de comprobar, ¿vale? Son tan pequeñas que, bueno, no es a casi a simple vista lo vamos a poder diferenciar. Bueno, pues nos llegan 5 versiones ahora mismo que podemos configurar aquí en España. O por lo menos ya se empiezan a poder configurar algunas. La totalidad, a lo mejor tenemos que esperar un poquito más, pero bueno, poco tiempo, ¿vale? Estas son las 5 versiones que actualmente se van a incorporar al configurador del ID3 ya también aquí en España. ¿Qué diferencia vamos a tener? Bueno, en motorización, pues solamente serían 126 caballos. Bueno, solamente, que 126 caballos, la verdad, son caballos, sinceramente. Batería es más pequeña, sería de 45 kWh y le daría una autonomía de 350 kilómetros. Es decir, tanto el motor como batería sería igual para las 5 versiones. Solamente sería el equipamiento lo único que iría cambiando, ¿vale? Desde la más pequeña a la más alta, la más alta, hombre, con más opciones de equipamiento. Para la carga, igual, 100 kW de carga máxima de potencia, de carga máxima a las 5 versiones que se incorporan. ¿Y qué precio van a tener? Bueno, pues os cuento. Esto sería el precio sin ningún tipo de ayuda, descuentos, etcétera, etcétera. La Pure Performance, 32.245 euros. La Pure Performance City, 34.785 euros. La Pro, 34.985 euros. Pro Life, 36.895 euros. Y la Pro Busing, 40.475 euros. Estos son los precios, yo os digo, aquí en España, de estas nuevas 5 versiones que aparecen. Con un motor más pequeñito, os digo, 126 caballos, batería de 45 kWh y autonomía de 350 kilómetros. Bueno, pues se va completando más la gama del ID.3 con más versiones. Y poco a poco, pues ya sabéis que se van incorporando más. Bueno, ¿qué os parecen? Aquí abajo, caja de comentarios. Como siempre, vuestras aportaciones. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ed buenos. Hasta luego.